Me he despertado inquieto, tres números me rondan por la cabeza, tengo muchos escalofríos, necesito ver la luz, necesito tomar el sol, parecen ruinas, es lo que queda de un antiguo Másico. Ahí abajo está el parque, algo me atrae hacia él. ¡Qué sucio! ¿Aprenderemos a cuidar las cosas algún día? ¿Qué hago, buscar? ¿Qué estoy buscando? ¡Alto! ¡Para, para! ¡Para la cámara! ¿Qué es? ¡Acércate! ¡Acércate! ¡Despacio! ¿Nueve? ¿Cinco? ¿Nueve? ¡Uf! ¡No! Por un momento creí ser adivino. Sin embargo, esas franjas de colores, mmm, me resultan familiar. Mejor no pensar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!